Hola, ¿cómo estáis? Bueno, después de bastante, bastante tiempo vuelvo por aquí. Realmente por las redes sociales me lo habéis pedido mucho, es que vuelva a grabar vídeos y sí es cierto que quería volver a grabarlos, pero por circunstancias, sobre todo laborales, pues no he tenido apenas tiempo. Acabo de cerrar la tienda y he dicho hoy es el día de sentarme en mi rinconcito aquí de la tienda y aprovechar pues para grabar un vídeo, aunque es con el iPhone, perdonad la calidad, ¿vale? Que posiblemente sea inferior a la reflex, pero bueno, es que ha sido de imprevisto, yo no pensaba grabar nada ni nada, pero me apetecía y como quería volver y quiero volver, pues nada, aquí estoy. Bueno, ¿qué os cuento y qué os digo? Pues realmente mi vida no es que haya cambiado, pero no es que haya cambiado a mal ni haya cambiado a un poco. Como muchas sabéis, yo ya lo hago público, no estoy con mi antigua pareja, ¿vale? Por decisión mutua, digamos, pues quisimos separarnos y bueno, pues las cosas no eran como tenían que ser, había, bueno, lo típico, los problemas de pareja y demás y bueno, pues ya una no tenía la misma ilusión que antes y por eso. Lo cuento porque lo he publicado por las redes sociales, no he dicho esto así tan públicamente, pero sí he subido fotos con mi nueva pareja y es que bueno, las cosas pasan así, no significa que haya dejado a uno por otro ni mucho menos, pero las cosas pasan así, estás un tiempo regulín, tampoco mal tampoco, es normal, es la costumbre, muchos años y demás, pero de repente conoces a alguien que te cambia la vida y bueno, pues eso mismo, ¿no? Por el momento soy muy, muy feliz, estoy muy, muy contenta, creo que es uno de los puntos a favor por los que vuelvo a YouTube, que realmente la felicidad se nota, no se transmite, ¿no? Aunque esto es tan frío, porque yo realmente estoy aquí en mi tienda vacía, cerrada y hablo con un móvil, pero yo creo que eso lo matáis también, ¿no? Entonces, pues nada, esa es mi explicación, ¿vale? No tiene nada que ver que yo dejara el canal un poco apartado ni nada, por eso, ¿vale? Digamos que era por falta de tiempo y falta de ganas. Ahora, sabéis que os lo he comentado muchas veces, que estoy un poco, estaba un poco cansada del tema de YouTube, de primero de todos de los, bueno, primero de todos tampoco en el ranking, el primero no está, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que también pienso en el tema de los trolls y esas cosas de la gente que no tienen vida, que tienen una vida bastante aburrida y que por eso, pues nada, se ponen a escribillar a las personas que nos dedicamos a esto, ¿vale? Yo sí es cierto que últimamente tengo pocos, sí es cierto que anteriormente tampoco he tenido mucho, hubo una etapa bastante, pero bueno, yo literalmente paso, ¿no? Me noto bastante nerviosa, ¿vale? A la hora de ir hablando, muevo mucho las manos y demás, pero bueno, perdonadme, ¿vale? Pero llevo cuatro meses, por lo menos sin grabar y se nota, ¿no? ¿Qué os digo también? Que también estoy bastante cansada en el tema de, o estaba, ¿vale? Yo ahora estoy como, he resucitado, digamos, y me encuentro mejor, ¿no? Me encuentro, he olvidado el agobio en ocasiones del tema YouTube y bueno, por eso, por eso. Digamos que antes, pues he estado muy cansada del tema de colaboraciones, amistades por interés, etcétera, etcétera. Si es cierto que yo siempre he ido a mi bola y seguiré yendo a mi bola, que me ofrecen tal cosa lo voy a aceptar, al igual que lo aceptaríais todas, o si me ofrece tal cosa no lo voy a aceptar, ¿vale? Esto es como todo. Hay veces que es verdad que te recibes, te llegan a casa paquetes y tú no sabes nada y tú dices, bueno, venga, va. Y hay otras veces que sí es cierto que te escriben las marcas, te preguntan la dirección y demás, o tus condiciones o lo que sea, y tú aceptas o no aceptas y le das tu dirección o no le das tu dirección, ¿vale? A día de hoy sigo recibiendo bastantes colaboraciones y a día de hoy os puedo decir que llevo cuatro meses sin aceptar nada de colaboraciones en el sentido de indicar la dirección, ¿no? Que me hayan llegado cosas, me han seguido llegando, no me han llegado a lo mejor tanto volumen como antes, pero bueno, en Instagram también visteis fotos de un montón de cosas que fui acumulando y la verdad que por tiempo, bueno, digamos que no, hay que, están hablando por WhatsApp, digamos que no iba, lo iba abriendo pero no iba utilizando esos productos porque también es cierto que iba pensando en el futuro de volver a YouTube, a YouTube, no, a YouTube. Y bueno, pues eso mismo, yo creo que no sé, creo que no debería de contaros mucho más, como sabéis también, si no lo sabéis, yo tenía una tienda muy pequeñita, ¿vale? Unos 30 metros cuadrados y ahora la amplié hace cuatro meses y digamos que es el doble de grande, entonces el doble de esfuerzo y el doble de tiempo que tienes que dedicarle. Ahora mismo son las 9 menos cuarto de la noche y bueno, tengo un ratito libre porque tengo que esperar que mi chico termine de trabajar y por eso he querido grabar, ¿vale? Por eso se me ha ocurrido la idea magnífica de grabar. Y como, bueno, la cámara de iPhone no es tampoco muy, muy mala del todo, pues por eso he aprovechado. ¿Qué os digo más? Nada, eso, que mi cambio ha sido a mejor, de momento a mejor, nunca se sabe lo que puede pasar mañana, eso sí, pero yo creo que ha ido a mejor, ¿vale? Sí es cierto que mis redes sociales a veces están más actualizadas que otras y llevo una semana que no, pero es que agosto, por ejemplo, no he trabajado por las tardes, entonces tenía más tiempo para subir fotitos y eso, pero ahora septiembre pues ya empieza la vida normal y corriente. Así que ese ha sido el problemilla, ¿vale? Un poco más parada. Quiero volver a activar un poquito más las redes sociales, quiero activar el canal y, bueno, pues realmente quiero que vuelvan mis sesiones de moda en el fondo del cajón, que tengo varios productos, sigo acordándome cuando abro el cajón y cojo algún producto ahí del fondo, digo, ay, mi fondo del cajón. Quiero volver con el producto terminado, que no sabéis la bolsa que tengo, llena, llena. Bueno, también quisiera volver con maquillajes, pero sí es cierto que los maquillajes, bueno, ustedes mismas me lo podréis decir por aquí abajo, no sé si siguen gustando tanto, si no siguen gustando, no lo sé. Más o menos eso, ¿vale? El tema de colaboraciones, como ya os he dicho, seguiré aceptando colaboraciones. Lógicamente, yo creo que nadie se negaría a aceptarlas, ¿vale? Hay colaboraciones que, lógicamente, digo, no me interesa o no me va a gustar o lo que sea, no. Pero bueno, seguiré aceptándolas, pero no voy a hacer vídeos en plan acumulación y punto de las cosas, ni creo que vaya a hacer vídeos a lo mejor específicos. Oye, que a lo mejor hay una paleta que me gusta y demás, y si hago un maquillaje o a lo mejor una plancha, que se ha compreinado, pero que no quiero dedicar tampoco mucho mi canal a eso, ¿vale? Yo quiero seguir con la esencia del canal y no quiero meter muchas más cosas. Los vídeos de compra, pues os digo una cosa, llevo mucho tiempo sin comprar nada de maquillaje, para mí eso es un milagro. No compro, no compro apenas maquillaje, bueno, apenas, ¿no? Es que llevo meses sin comprar nada de maquillaje, ni un labial ni siquiera, ¿eh? Y bueno, pues esos vídeos, pues de vez en cuando, yo creo que volviendo al canal de YouTube, pues sí es verdad que iré comprando algo. Pero es que, ¿para qué acumular tantas cosas? Entre las que ya tengo, las que quedan llegando y las que van llegando, pues no, no me merece la pena. Bueno, además mi vida está sufriendo cambios, 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 y hay que ahorrar, y sigo con mi idea de independizarme, sigo con muchas ideas, así que por eso mismo no quiero comprar, no quiero gastar por gastar. De sesiones de moda, pues oye, una se sigue vistiendo, y sí es cierto que ahora con el tema de la tienda, pues es más fácil de tener más prendas, ¿no? Mucha me había dicho también por las redes sociales de la tienda, que podía subir sesiones de moda de la tienda, bueno, poco a poco, ¿vale? Ya iré viendo, porque tampoco, al igual que no os quiero acobiar con el tema de la colaboración y demás, perdón, no os quiero tampoco acobiar con el tema de la tienda, ¿vale? Muchos me lo habéis dicho, pero yo no quiero tampoco centralizar, centralizar, centrar el canal en la tienda, ¿vale? Y bueno, pues nada, yo creo que esto es todo, creo. No se me olvida nada, si os agradecería, por supuesto, que aquí abajo me dejara ahí, pues a lo mejor vídeos que os gustaría ver, vuestra opinión en eso, en el tema de las colaboraciones o no, sé que las sesiones de moda las pedís muchas, lo sé, e intentaré que sea uno de los primeros vídeos que vuelvan, y bueno, pues yo creo que poco más. Que nada, que espero que haya gustado mi vuelta, digamos, que no sé cuándo iré subiendo vídeos, ¿vale? Voy a intentar ir cogiendo un ritmo de que pueda subir una vez a la semana un vídeo, no van a poder ser dos ni tres como antes he podido hacer, no lo puedo hacer, es imposible, pero bueno, yo eso os digo que voy a intentar, pues al menos un vídeo a la semana y que así, pues nada, podemos compartir esto un poquito más, ¿no? Y nada, que yo también os he echado mucho de menos, ¿vale? Que sé que me lo habéis dicho muchísimas personas por Instagram y que os alegro así mucho cuando os dije que volví a YouTube, que iba a volver a YouTube, mejor dicho, y nada, que yo os he echado mucho, mucho de menos y también me alegro de estar de vuelta. Y poco más, que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un besito, hasta luego.